Un reventón en una cañería sorprendía a los usuarios del complejo hospitalario esta mañana. Sucedía alrededor de las nueve y media en la puerta principal del edificio de hospitalización, una zona que quedaba inundada, lo que conllevó el cierre de algunos accesos y derivar a los pacientes a otros puntos de entrada. El vestíbulo principal del edificio fue el más afectado, ya que el falso techo terminó cediendo por la gran cantidad de agua y tuvo que ser acordonado. Pacientes y demás usuarios del complejo tuvieron que ser derivados a la antigua residencia y el suministro de agua caliente fue cortado. Eso sí, no hubo problemas de tipo asistencial. En estos momentos, lo que vamos a hacer es revisar las empresas de mantenimiento, a que las posibles incidencias, a que las fallas que pueda haber para que a recuperación sea completa, fue una zona de paso, una zona que además hay servicios administrativos, o cual non afectou para nada a hospitalización, ni en los pacientes que poden en estos momentos estar ingresados neste hospital. En ese sentido, pedir disculpas tanto a algún paciente que podía estar de paso en ese momento, como sus usuarios del propio hospital, porque producese en una zona de paso. E, en ese sentido, creemos que en estos momentos o problema está solucionado, pero también creemos que ese tipo de problemas hay que revisarlos para que no sucedan más. ¡Gracias! ¡Gracias!